No es coincidencia que cosas anormales sucedan en su vida. ¿Cuántos objetivos ya eran para haberse cumplido y aún no se han concretado? Percibe que las cosas no avanzan, no cambian, no llegan a sus manos, y para todo lo que desea, siempre existen trabas. Por eso, muchos buscan lugares donde cuyos resultados son siempre negativos. Llegó la hora de alcanzar su liberación. Este viernes, traiga una rosa, la cual será ungida con el aceite que fue consagrado en todos los estados de la república, para que por la fe, todo el mal que lo ha hecho sufrir, sea absorbido por medio de esta rosa. A las 10 de la mañana, 4 de la tarde, y especialmente a las 7 de la noche, en el Templo de los Milagros, Avenida Revolución 253, Colonia Tacubaya, Antiguo Cine Jalisco. En la Colonia Roma, Avenida Yucatán 160, Antiguo Teatro Silvia Pinal, o en la Universal más cercana. El Templo de los Milagros, Avenida Revolución 254, Antiguo Teatro Silvia Pinal,